Rápidas, 3, 2, 1 Jack it up Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Pokémon Hace ya bastante que no subía ningún vídeo de Pokémon Pero no os preocupéis porque he estado preparando algo Que la verdad tengo bastantes ganas de hacer Dos cosas vamos a hacer en el vídeo de hoy Os enseñaré alguna otra Que puede que tengamos en un vídeo dentro de unos cuantos días Lo primero, os voy a enseñar Que es lo que tengo en mente Lo que tengo en mente Hay un gimnasio Pokémon por ahí Que no es de mi color Así que podemos poder reventarle Quiero ser el puto jefe de un gimnasio Hoy quiero ser el puto jefe de un gimnasio Quiero ganar al tío que hay Y quiero colocar ahí mi Pokémon Y aparte de eso, os voy a enseñar a mi precioso Aparte de capturar este execute A veréis ahí Esa es, lo acabamos de capturar Pim, pam, pum, bocadillo de atuneses Mirad donde estoy Me viene a un parque a Castellón Que está plagado Plagado de malditas Poképaradas Y aquí es donde nos estamos poniendo finos ¿Por qué? ¿Qué es lo que quería? Más que nada Conseguir esto de aquí Mi primer huevo de 10 kilómetros El cual quiero abrir en un vídeo Quiero que veáis vosotros Qué es lo que sale de ahí Ahí he puesto un cebo Ahora vamos Tranquilos Tranquilos, ahora vamos Pero qué es lo que quiero que veáis Mi precioso Mi pequeño 712 Me he utilizado casi todos los polvos esteriles que tenía En mejorarlo Fijaros que no puedo mejorarlo más hasta que suba de nivel Muchos os preguntaréis por qué bonita Es decir, sé que hay muchos Pokémon que podéis decir que son más poderosos Sinceramente me encanta O sea, es mega bonito O sea, no me digáis que no es bonito o bonita Claro, quiero evolucionar en rápidas que esté mega chetado Entonces le estoy chetando ahora para cuando evolucione Ya que me lo multipliquen ahí Que sea espectacular Yo sigo caminando como si nada Pero aquí un huevo de 5 kilómetros Le queda nada en menos, eh Nos vemos Ojo, ahí está Vamos ya 5 kilómetros de huevo Y no sé ¿Se nos viene? ¿Se nos viene? Madre mía Un menoma De verdad De verdad Venonat Ojo, 426 No es tontería Este Venonat Bueno, oye Pues primer huevito El gimnasio que yo os digo es este Flareon de 1556 ¿Vale? Podemos intentar pelear contra ese Flareon Pero mis Pokémon más tochos son estos 6 de aquí Estrenaríamos al Bonita ahí en batalla Y luego el Arcana Angel Sanda Se lo tendrían que currar bastante La verdad Así que Vamos a intentarlo Nunca Nunca he conseguido un gimnasio Nunca Puede ser ahí Mi primera vez Reventando un gimnasio Y encima vamos a ir hoy seguro A por el Bonita ese O sea, mis objetivos eran Enseñar los huevos 10 kilómetros Evolucionar ese Bonita Chetarlo un poco más Porque quiero subir de nivel Chetarlo un poco más Y luego evolucionarlo O sea, nos hacen falta unos cuantos Bonitas Y capturar ese gimnasio Hay unos chavales ahí Que acaban de conquistar el gimnasio Encima de mi equipo Mira Berto X Play Saludos Nos han fastidado unos cuantos Nos han fastidado el gimnasio Pero venimos y pillamos un Bonita Míralo Dos Vamos Esa es Otra Bonita chicos Vamos Nos hacen falta Demasiado falta Estos Bonitas Nos hacen Ahí están Tres Caramelitos más Vamos Caramelos Bonitas 29 Seguimos subiendo Ahora hay un pin Pero es de mi equipo Tío Tengo que conquistarlo Y serio Ahí el jefe Madre mía Si cada vez hay más aquí Elberto se traje a los colegas Es que son todos azules Vamos a tener que ir a buscar uno Fijaos Todo, todo azul Todo azules Azules Y azules Vámonos a buscar algunos Que podemos pegar Hemos encontrado un gimnasio amarillo Que vamos a ver Que es lo que se puede hacer Mirad Venid Venid Atentos Mirad lo que hay Un Dodrio 547 Dice bueno Un Golem de 779 Y un Snorlax de 1961 Yo creo que podemos hacer algo Es decir Mirad los Pokémon que tenemos Nos las jugamos No Nos las jugamos Vamos Vale chicos Ya podemos luchar aquí Vamos allá Estos son los Pokémon que me pone Pero yo este Rhinos No lo quiero para nada Este Rhinos no Para el Canine ¿A qué tenemos por aquí? Vamos a poner Este Sanlas Voy a quitar a este Marowak Y voy a poner a El Whipping Bell Con estos Madre mía El camión de la basura Tiene que pasar ahora Venga vamos para allá Atentos al Arcanine Que yo creo que el Arcanine Puede hacer daño Al Dodrio este se lo tiene que comer Pero en plan con patatitas Este tío me tiene que durar ahí Nada y menos Esa es Esa es Venga Dodrio Venga para tu casa Esa es 321 321 Dodrio a casa Vamos 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 Venga uno fuera Perfecto El problema aquí chicos Ya os lo digo yo Va a ser el Snorlax ese Es decir El Arcanine solo Debería de poder En plan Bastante fácil Con estos dos ¿Sabes? Sin ningún tipo de problema Se supone que Ahí está El Mega Ataque El Golem este No es nada malo Fijaros que mete unas leches Que flipas Y hace bastante daño Pero el Arcanine Perfecto Y me quiero guardar El ataque El ataque extremo este De la leche Para el Snorlax Y cuando entre el Snorlax Metérselo Ahí está Vamos Llamarada Vamos ¿Cuánto le hace? Bueno Daño le hacemos Vamos Vamos Algo de daño Algo más Bueno Algo de daño Le hemos hecho O sea Imaginaros Hemos hecho eso Con el Arcanine Imaginadlo Que nos va a costar Con los demás Pero se puede chicos Se puede Este Ridon Ridon lo que pasa Es que es muy lento Es muy muy lento ¿Verdad este ataque Que hace? Vamos ¿Dónde está? Si me lo ha reventado Si me lo ha dejado Sin Ridon Pero bueno Vamos Salas Vamos Salas Este como mete Chavales Este mete rápido Chicos Que podemos Salas 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 El ataque El megataque Salas El megataque Esa es El terremoto De Salas Vámonos chaval Le ha hecho daño El Salas se ha portado Salas se ha portado Salas se ha portado Que grande Salas Es no la de los terremotos Bueno que lo use Vale nos lo mata Pero bueno Hemos hecho un montón de daño Otros Salas Se pensaba que había terminado Pero es que le hemos puesto Otros Salas Madre mía Norlax Madre mía Norlax Que te vas al puto suelo Vamos Me ataque Me ataque Me ataque Vamos terremoto Le falta nada Le falta nada Vamos Esa es Si 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 No Como que te remoto Como que te remoto No se muere No se muere Bonita Bonita Lo va a arrematar Bonita Vamos bonita Si 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 Estoy aburrido Vamos Al puto suelo Vale chicos Le hemos bajado el nivel Ahora mismo está a nivel 1 Tenemos que volver a ganar A este Norlax Para ya reventar a este tío Ahora ya Poneos que tenemos Al Arcanine de primera Sabes Es decir Que está solamente El Snorlax en el gimnasio Y tenemos a nuestro Arcanine de primera O sea que le vamos a hacer ya bastante daño Con el Arcanine Aunque él nos va a reventar bastante O sea nos lo va a destruir Eso está claro Pero al Arcanine le va a meter Unas cuantas leches Y el Snorlax este Va a saber lo que es Sabes Va a saber lo que es Ahí está Le quitamos bastante Un poco más Vamos Espero que le quite media vida tío Con media vida Vale vamos a ver el terremoto Y nos lo mata Perfecto Media vida más o menos Le hemos quitado Ahora va el Ridon El Ridon también le hará Vamos Snorlax Que vas a pillar chavales Snorlax de casi 2000 tío Vamos Ridon Ahora si el megataque Pero bueno Ridon ¿Qué ha pasado? Ahí está el terremoto Vámonos Le hemos hecho daño eh Seguimos ahí Nos va a reventar al Ridon Pero no pasa nada Ridon por lo menos Chico lo ha hecho bien Chico lo ha hecho bien Chavales tenemos que conseguir Un gimnasio Vamos Snorlax Snorlax es un crack este tío eh Este Pokémon es increíble tío El Snorlax Rallazo 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 Vamos el ataque Terremoto Por Dios San los San los que lo matas San los que lo matas Dale ¿Cómo continúa Lo matamos? Vamos Vamos antes de que use nada Antes de que use el terremoto Ni nada Hemos ganado Ahí está Menos 2000 ¿Cero? ¿Lo que quiere decir qué? Cuidado ¿A quién ponemos? ¿A quién ponemos? Ay, ay, ay Esperaros porque quiero Uy, uy, uy Que he conseguido el gimnasio Hemos conseguido el gimnasio Hemos conseguido el gimnasio El huevo de antes De 10 kilómetros Lleva ya casi 4,7 kilómetros andados Es decir No entiendo, ¿vale? El por qué Después de que han cambiado todo esto De que no te salgan los pasos La distancia a los que están ¿Por qué leches lo hacen? O sea, ¿por qué? Quiero un ponita Me ponéis aquí al ponita ¿Vale? Me lo ponéis ahí Al maldito ponita Y el ponita no está No está ¿Dónde está ponita? Si es que mirad dónde estamos ¿Qué cojones, macho? Cuidado Ese entra por la puerta de mi casa Ahí ¡Uh! Nos sale del huevo Madre mía Oye, pues Que queréis que os diga No está nada mal Además no lo tenía Y este tiene pinta De ser pepino El cofín Ojo 496 Bueno Tampoco es que sea gran cosa Pero no lo tenía Chico Lo bueno esto que es Se viene otro a la vez Madre mía Primero cofín Y luego Cuidado Madre mía Ahora sí Ha llegado el momento de la verdad Mi ponita de 712 Con 77 Que a la menos Ponita que hemos conseguido Al final Después de tirarnos Como andando Como casi 6 kilómetros Polvos esterares Un montón y medio Vamos a darle Vamos a chetarlo A ver hasta donde puede llegar Este Este bonito Vale, perfecto Me pone el GPS 732 Queremos más De 732 A 752 Ojo Espérate Ya no lo puedo chetar más Necesitamos más nivel Vale Necesitamos más nivel Pero como no Voy a subir más nivel hoy Yo os he prometido Que lo evolucionaríamos A rápidas Aquí Tenéis Mis rápidas De 752 Se viene Atentos A mi mejor Pokémon Hasta el momento Rápidas 3 2 1 Madre mía Que bonito es Que bonito es Tío No me fastidies Tío Es precioso Es maldita Mente precioso 1104 solo 1104 solo Me cago en todo Después de la que me he tirado ¿Cómo que me he tirado 4? Esto es increíble Es increíble Tío No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Tímodas Tímodas ¿Cómo es posible Que un Pokémon De casi 800 evoluciones Y tenga 1100? No puede ser Con lo bonito que era Con lo bonito que era Pensar que iba a ser La maldita leche Tío Y me sale uno de 1100 Aún así es precioso Rápidas es súper bonito Igual que bonita A mi me encantan O sea me parecen De los Pokémon Más bonitos Los dos O sea son de los Pokémon Más bonitos que hay Chicos Si queréis ver en el próximo Un huevo de 10 kilómetros Mi primer huevo de 10 kilómetros A ver que es lo que nos sale por ahí Captar algunos Pokémon Que no tengamos Dejar un buen like en el vídeo Y a ver que nos sale Porque eso huevo ya sabéis Que es lo más chetado Que hay en el juego Así que Dejar un buen me gusta Espero que os haya molado un montón El vídeo de Pokémon Y nos vemos En la próxima Adiós Suscribiros Pero lo estáis ¡Suscríbete!